El calentamiento global es un problema cada vez más preocupante. La industria en su proceso de producción genera corrientes residuales con alto contenido en CO2, que es un gas de efecto invernadero que contribuyen de forma significativa a este efecto. El Grupo de Química Supramolecular y Sostenible del Departamento de Química Inorgánica y Orgánica de la Universitat Jaume I, inspirados por la naturaleza, donde las plantas son capaces de capturar la energía de la luz del sol y convertir el CO2 en energía química y materia orgánica, ha desarrollado un catalizador que puede transformar el CO2 en productos químicos de alto valor añadido, especialmente carbonatos cíclicos. Este sistema catalítico puede crear productos útiles a partir de CO2 diluido en condiciones suaves de presión y temperatura y de una manera enantioselectiva. Así, este catalizador puede contribuir al desarrollo de una economía circular y sostenible en que un desecho de una industria como el CO2 se convierte en materia prima de otra. La invención, protegida mediante patente, posibilita obtener productos de alto valor añadido, como los carbonatos cíclicos, que son productos químicos industriales importantes que tienen diversas aplicaciones, disolventes ecológicos, en baterías de iones de litio, pinturas y revestimientos, resinas, precursores de materiales poliméricos y procesado de polímeros en química fina. La tecnología desarrollada puede tener grandes beneficios económicos y medioambientales.